Como sigue el lucero a la luna y la luna se va atrás del sol Voy siguiendo tu mismo sendero y tus pasos siguiendo voy yo Soy ojilla que mece tu viento y el velero que arrastra tu mar Y si quiero olvidarte un momento tan pronto te alejas te vuelvo a encontrar Sin saber por qué será y sin podérmelo explicar Y es que un sorbo te pedí de la agüita del querer Y al beberla yo sentí de quererte mucha sed Era dulce al empezar y amarguita fue después y me falta voluntad pa' dejarla de beber Que poco a poco he de morir si veneno pa' mi fue Que en tus labios yo bebí en la agüita del querer Que te deje me dice mi gente que te aparte de mi corazón Sin saber que eres luz de mi oriente y de mis flores perfume y color Cuando salga candela del frío y cuando el lirio nos brote en abrir Y se sequen los mares y ríos quizás para entonces me olvide de ti Me miraste y te miré Me besaste y te desé Y es que un sorbo te pedí de la agüita del querer Y al beberla yo sentí de quererte mucha sed Era dulce al empezar y amarguita fue después Y me falta voluntad pa' dejarla de beber Que poco a poco he de morir si veneno pa' mi fue Que en tus labios yo bebí en la agüita del querer Era dulce al empezar y amarguita fue después Y me falta voluntad pa' dejarla de beber Que poco a poco he de morir si veneno pa' mi fue Que en tus labios yo bebí en la agüita del querer Que en tus labios yo bebí en la agüita del querer